que arribó al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas, Argenis Contreras. Implicado en la muerte del abogado y catedrático universitario Junior Ramírez, fue sometido a un intenso interrogatorio en la Procuraduría General de la República y posteriormente fue trasladado a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Deison Ovalles dio seguimiento y nos muestra de inmediato. Adelante Deison, muy buenas noches. Gracias Elianta, buenas noches. Luego de tres años prófugo, Argenis Contreras llegó al país y aunque la Procuraduría asegura que fue extraditado, los abogados del imputado aseguran que fue por voluntad propia. El imputado fue sometido a un intenso interrogatorio y posteriormente fue trasladado a la cárcel del Palacio de Justicia bajo estrictas medidas. A pesar de que el Ministerio Público acusa a Contreras de ser el autor material de Junior Ramírez en el 2017, el representante legal del acusado dice lo contrario. Él no es el principal, ahí hay varios encartados en ese expediente. Está Manuel Rivas, hay un coronel, hay un empresario y todo eso ahora se va a aclarar. Él no es el principal imputado, ¿eh? No es, Adelante, el principal imputado. Y por eso él está aquí, para decirle a la sociedad dominicana y al Ministerio Público qué fue lo que realmente pasó. Queremos dejar claro que desde que la magistrada Miriam Germán asumió la dirección del Ministerio Público, la traída al país de Argenis Contreras fue una de sus principales preocupaciones y dio instrucciones precisas para que este proceso se agilizara. Esta es la razón por la que hoy Argenis Contreras es de esta República Dominicana para que responda por los hechos de la acusación que pesa en su contra. También narran que las personas que fueron excluidas del expediente de este caso podrían volver a la justicia. Esa persona que ha sido excluida del expediente, ya el Ministerio Público está recibiendo todas las informaciones y ellos van a ponderar si será necesario o no que esa persona que ha sido excluida vuelva al expediente. Ya eso es materia de investigación del Ministerio Público. En tanto, los parientes del malogrado abogado confían en que la llegada de Contreras arroje luz al caso. Nosotros esperamos que Miriam Germán, la procuradora, reformule ese expediente, impute a todo lo que fueron sacados del expediente, que nada más lo imputaron de corrupción, Rivas, Fautino, el llamado al empresario, y lo impute por su complicidad en el asesinato. Los interrogatorios a Contreras continuarán este miércoles, según informaron sus abogados. Es la información, retorno al CEP de Noticias.